Buenas noches, el gobierno de la Ciudad de México reaccionó de inmediato al reportaje sobre las extorsiones desde el reclusorio norte que presentamos anoche. Frente al contenido de los videos presentados, lo primero que quiero señalar es que el gobierno de la Ciudad de México asume la responsabilidad y hemos actuado de inmediato a partir de lunes en la noche que conocimos los avances de esta denuncia. La Procuraduría General de Justicia también ha solicitado ya las 30 horas de grabación anunciadas en el noticiero y ha abierto dos carpetas de investigación. Una por ejercicio ilegal del servicio público, que está en la Fiscalía de Servidores Públicos, y la segunda en la Fiscalía Antisecuestros por Extorsión. Ayer a mediodía fueron presentados también para declarar tanto el director del reclusorio preventivo varonil norte como el subdirector de seguridad del mismo, las dos más altas autoridades en cada uno de los reclusorios, en este caso en el norte. Oye, por ejemplo, para un fondo, digamos, un fondo a extorsión, ¿cuánto se tiene que dar de casta aquí? Uno y medio por dos partes. También declararon el jefe de apoyo, así como el custodio Luis Valdés Crispín, ese es su apellido, y es identificado como Crispín, en la grabación. Este último ya está siendo vinculado y está en el Ministerio Público, decía, desde el día de ayer. Y los que han salido hasta ahora están identificados. Los que han salido hasta ahora, desde que subí a la escalera, volteé para arriba, estaba sentado, están identificados. Por nosotros. Están totalmente identificados hoy en la mañana en el reclusorio y todos ellos están yendo a declarar. Llegaremos hasta donde alcance la responsabilidad. Es decir, quién se va y quién se queda. Y lo digo con mucha seriedad y con mucha razón, hasta donde alcance la responsabilidad, la asumiremos de la mejor, digamos, con todas las consecuencias que esto implica.